Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El primer caso de Delta Plus del COVID-19 se detectó esta semana en Puerto Rico, informó el Dr. Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública. Investigadores de la Pons Health Science University fueron los que identificaron el caso, del cual no se ofrecieron más detalles. La Delta Plus tiene una mutación adicional a la variante Delta, por eso le dicen Delta Plus, pero es parte de la Delta, sostuvo el catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Conocida como Delta Plus, la V1.617.2.1 es un sublinaje de la variante Delta V1.617, la cual se ha convertido en la variante dominante de este virus, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC y la Organización Mundial de la Salud, OMS, no han determinado de momento si la variante Delta Plus ostenta las mismas ventajas de la cepa Delta original, que incluyen mayor transmisibilidad entre personas, un aumento considerable de la incidencia de hospitalizaciones, un alza en la tasa de mortalidad en casos moderados a severos y la posibilidad de reinfección pese a contar con anticuerpos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.